El tema que va a abordar el doctor Raimundo Prado Redondez es Ideas filosóficas en la historia de San Marcos. Lo invitamos, por favor, doctor Redondez. Lo recibimos con un aplauso. Espero que comuniquen a nuestra rectora mi saludo más caluroso realmente se ha convertido en una combatiente por la autonomía de la universidad. Mi agradecimiento al doctor Smolarana, al doctor Díaz Lima, al doctor José Palomino Mancheo, dilecto amigo, al doctor Carlos Cabrera, quien ha sido decano, cuando yo también era decano de la Facultad de Letras, mi entrañable amigo, José Antonio Ñique La Puente, doctor Bustamante, nos hemos conocido también en el consejo universitario, cuando era también decano. Señores decanos, estimados amigos, creo que José Antonio me ha eximido de la exposición un poco mal ilvanada que yo he pensado presentar en esta oportunidad, pues cada vez más me siento aplastado por la complejidad de la historia de San Marcos y presentar en ese contexto la historia de las ideas filosóficas realmente era un atrevimiento, pues nuestra universidad tiene una historia rica, compleja, llena de dimensiones desconocidas, no obstante la antigüedad que tiene, todavía no nos hemos organizado debidamente, no solamente para producir ciencia y tecnología, sino también para forjar la más alta calidad de producción humana, pues finalmente el objetivo supremo que podemos tener es la elevación de la situación humana. me comprometo sí ordenar un poco los papeles sueltos que yo mismo estoy descubriendo que desde que era estudiante gracias a un profesor de filosofía muy ordenado aprende a hacer fichas y en los traslados yo odio a los traslados de domicilio siempre se pierden a veces las cosas más importantes como las cajoncitos de fichas y he perdido una buena información. A propósito de esto me voy a hacer acordar lo que nos decía el ilustre jurista penalista don Jiménez de Azúa que él había sentido mucho más el incendio de su casa que se haya quemado la cantidad de fichas que él había acumulado desde que era estudiante primario. Pues una fase importantísima de la formación teórica de la formación filosófica es la acumulación de informaciones indudablemente una acumulación de información no constituye por sí el conocimiento se hizo el hablar por ejemplo hoy de la sociedad de conocimiento qué sociedad de conocimiento será sociedad de la información pues como decía Baltasar Gracián el conocimiento requiere una etapa de rumiación yo soy un admirador de animales rumiantes de niños yo siempre me he quedado sentado al lado de una vaquita a la que quería mucho por sus ricas leches y todas las días me permitía consumir cómo este animal recoge y acumula pasto de toda clase durante el día y en la noche comienza a rumiar digerir y transformar transformar hasta que se vuelve en sangre de su sangre y sus músculos un buen intelectual tiene que hacer eso tiene que tener una puede acumular información y seguir siendo un burro cargado de informaciones pues tiene que asimilarse eso tiene que transformarse ese conocimiento y creo que en San Marcos tenemos que aprender reaprender eso estoy tratando de reaprender no obstante las limitaciones de la vida bien dejo de lado me comprometo así repito escribir a base de la recuperación de estos estas notas más si quisiera dar un brevísimo testimonio de parte cortenme por favor si yo paso del tiempo necesario y tolerado me viene a la memoria un recuerdo grandioso la presencia de don Niceto Alcalá Zamora en este salón ante tanta concurrencia era ya difícil realmente escucharlo y lo llevamos al primer patio al histórico patio de derecho y ahí habló don Niceto Alcalá Zamora ¿quién es Niceto Alcalá Zamora? el presidente de la República Española de la República que se estaba construyendo hasta la victoria del Pachín y nos contó cómo trataron de aprobar la nueva constitución de la República de la República Española como en la transformación de España las intervenciones eran tan heterogéneas desde conservadores liberales muy buenos hasta anarquistas que abundaban ¿cierto? y bajo el supuesto de la victoria ya definitiva de la nueva república indudablemente querían consagrar en el primer artículo de la constitución española créanme nos decía don Niceto Alcalá Zamora que nos hemos pasado más de dos meses tratando de aprobar el primer artículo naturalmente se quería plasmar un valor tan importante como el trabajo declarar por ejemplo que España es una república de trabajadores pero de inmediato los conservadores liberales protestaron se nos está excluyendo ¿cierto? nosotros también somos trabajadores trabajadores de la inteligencia somos empresarios entonces el debate se alargó y finalmente aprobaron un texto bastante ambiguo pero todos se sentían incluidos ¿no es cierto? España es una república democrática de trabajadores de toda clase guay interesante por cierto bien este solo hecho para mí es una gran lección de nuestra universidad que era capaz de acoger a visitantes de mucho vuelo teórico y político en este lugar yo escuché probablemente las últimas clases del querido maestro Raúl Porras Barnichia un hombre bajito siempre con chaleco terno negro como decía su amigo don Manuel Abastos con su mentón rebelde un personaje con una memoria fascinante que hacía brillantes exposiciones ¿verdad? y no solamente escuchamos las clases los alumnos oficiales sino también el culto público limeño ¿no? que a veces eran los primeros en ubicarse en estos lugares escuchar en este lugar debates importantísimos sobre la reforma agraria la nacionalización del petróleo en fin pero también muchos riegos desagradables yo no quiero contarles aquí ahora bien pero también encontré profesores aún bastante jóvenes brillantes filósofos como Augusto Salasabondi cuyas clases eran realmente una delicia por su exposición analítica es el profesor que había desarrollado su capacidad analítica la capacidad analítica por supuesto en el terreno de la filosofía o de las ciencias sociales en general es muy difícil ¿no? de practicar y habituarse podemos envidiar a nuestros colegas de la ciencia natural y de la química por ejemplo que incluso tienen auxilios reactivos pueden meter en una probeta un cuerpo compuesto y ver y analizar ahí con este de una manera a veces mucho más visible constatable etcétera lamentablemente hasta ahora no se ha inventado ninguna probeta no hay ningún microscopio para analizar la realidad social para analizar una experiencia política cierto que hay auxilios electrónicos para estudiar todo eso pero solo contamos con nuestra capacidad de análisis el análisis no solamente consiste en el descubrimiento de ciertos corpúrculos de ciertas unidades el análisis está presente en todos los aspectos de ciertas operaciones distinción podemos distinguir situaciones dimensiones características propiedades de todo tipo entonces la capacidad de distinguir es sumamente importante pero también una operación complementaria y aparentemente opuesta el trabajo de síntesis el descubrimiento de ciertas conexiones internas creo que esto resumía muy bien Hegel que hay que saber descubrir la unidad en la diversidad y la diversidad en la unidad bien yo admiré como este profesor tenía tanta paciencia para llevarnos a analizar los problemas aparentemente cotidianos y son evidentes pero también encontré pasando al otro salón a un eminente profesor pionero de la enseñanza de la lógica matemática no solamente en el Perú San Martino por cierto en la mejor parte de su formación a don Francisco Miroquizaga Cantuarias si ustedes revisan sus trabajos de filosofía de las matemáticas o de lógica matemática verán realmente el entusiasmo con que hace un despliegue de su capacidad lógica hacer las derivaciones más más complicadas pero también era un brillante analista pero también teníamos profesores en la misma época Walter Peñalosa a quien siempre se llamaba Herr Walter Peñalosa porque era amante de la cultura alemana hombre muy inteligente no sabíamos que era matemático se había formado en forma autodidacta cuando lo retiraron de la dirección de la Cantuta hizo uso de este dominio de las matemáticas para el cálculo de alzas y bajas de divisas y comenzó a ganar ganarse muy bien en un banco bien pero no quisiera solamente señalar a profesores de filosofía teníamos realmente excelentes profesores en el campo de las ciencias naturales de la física yo frecuentemente entraba a las clases de uno de los gigantes de la física el hombre del cañón del pato ¿saben ustedes quién es? ¿quién es? del cañón del pato creo que vamos a dejar como tarea o en cualquier momento me dicen ¿quién es? don Santiago Antunes de Mayolo por supuesto yo no entendía nada pero admiraba los misterios que estaban tras los números tras las ecuaciones pero a veces dejaba de dialogar con la pizarra a veces en un lenguaje para profanos hacía alguna explicación se compadecía también de los extraños que estaban metidos en su clase pero también era amante el folclor amante la divulgación del conocimiento científico siempre decía no vamos a tener buenos científicos si no hay una buena divulgación es igualmente necesario el divulgador que el científico creativo productor de conocimiento de alta calidad pues el buen divulgador tiene que conocer esa alta teoría y pasar a un lenguaje sencillo y elevar al al más humilde trabajador de la inteligencia era muy fácil también entrar a la clase de biología de un general del aire el general Sousa Peixot clase de biología a clases de arqueología pero también aquí debemos señalar no seamos tan egoístas del área de letras hemos tenido muy buenos matemáticos brillantes matemáticos desde la colonia y eran profesores que tenían también formación filosófica al mismo tiempo recuerden a don Cristóbal Lozada y Puga brillante matemático cajamarquino Federico Villarreal pero también científicos de la naturaleza biólogos como el polaco alemán don Augusto Weber Bauer el fundador del zoológico y del jardín botánico Weber Bauer era doctor en filosofía ya después de doctorarse en filosofía hizo estudios de ciencias naturales en Berlín y Heidelberg y terminó siendo San Martino viajó por las rutas más peligrosas estudió minuciosamente a la flora a la orografía hidrografía climas la riqueza extraordinaria la biodiversidad que estamos haciendo frente a la depredación la declaración de todos estos recursos no falta realmente reunirnos el trabajo solo puede ser colectivo no hay otra forma de un trabajo de mejores horizontes esto requiere paciencia esto requiere espacio para encontrarnos donde pasar también momentos agradables al mismo tiempo de compartir café necesitamos estos espacios y perdonen creo que yo sé que la hora ya es difícil pero ya había traído también este libro para mostrarles que en San Marcos se ha cultivado se cultiva una alta cultura científica y filosófica este libro es un libro de psicología los autores son peruanos San Marquino como decía un poeta de huesos fidedignos Honorio Delgado y Mariano Iberico uno arquipeño el otro cajamarquino tuve la suerte de conocer a don Honorio Delgado un hombre aparentemente frío poco comunicativo pero tenía sus momentos también de comunicación médico pero también biólogo de formación en San Marcos el otro un filósofo muy fino cuasi místico una filosofía muy hermosa es la que ha cultivado Mariano Iberico su sentimiento cósmico el sentimiento de la vida hasta uno puede llorar leyendo por ejemplo sus hermosas descripciones cuando estuvo como diplomático en Brasil ante las lluvias de Corcovao se acordó de las lluvias de su tierra de su querida tierra Cajamarca y escribió un lindo artículo sobre las lluvias de Cajamarca y de Corcovao que belleza un poema en prosa pero como esta persona era capaz de cultivar también un pensamiento riguroso en cierto modo es el iniciador de la lógica jurídica en el Perú es una verdadera joya su trabajo sobre lógica jurídica y va a ser magistrado felizmente ya se han publicado las obras completas de Mariano Iberico yo vi la última vez en el grado en la sustitución de grado doctorado de un helenista de primera línea muy apreciado en el mundo no solo en el Perú o América Latina me refiero a don Víctor Lee Carrillo muy poco se sabe sobre este profesor San Mariquino quien tenía un extraordinario dominio del griego llegó a ser el discípulo preferido y querido del filósofo alemán Martin Heidegger lo dice en una carta a un amigo suyo a otro alemán tengo un alumno que es extraordinario y es mi amigo cuando Heidegger viajó a Normandía Víctor Lee pidió el propio Heidegger que le acompañara le obsequió un artículo escribió un artículo para él y hay una traducción sanmarquina dice y trabaja Heidegger que es esto la filosofía texto que tiene un valor excepcional Víctor Lee Carrillo era un helenista consumado pero también matemático y sabía mucho de física pues asistió a clase física en París bueno pero también hemos tenido un gigante estudioso de las lenguas de idiomas Don Fernando Don Fernando Tola Mendoza a mí me torturó él lo digo con cariño ahora profesor de sánscrito una lengua indoárea pero también tenía dominio de alrededor más de 40 lenguas traductor de pali bengalí y una autoridad en filosofía de la India no llegamos a apreciar mucho en San Marcos a este genio este señor que tenía un talento especial la embajadora de la India en Santiago de Chile pues en en Lima de esa época no existía la embajada de la India conocedora de la capacidad de este peruano se lo llevó a la India para que enseñe en la Universidad de Nueva Delhi ¿qué enseñaba? sánscrito y de regreso se lo llevaron los argentinos la UBA la Universidad de Buenos Aires le creó un instituto para él para que investigue las lenguas orientales que siga traduciendo lo dejaban en libertad ya murió hace dos años me parece Carmen Dragonetti su compañera argentina también se graduó en San Marcos bien su discípulo murió hace poco Pepe León Herrera lo decíamos con cariño José León José León Herrera sobrino de nuestro afamado el rector José León Barriá Barandiarán bien por lo menos habría que preparar una suerte de biobibliografía con ocasión del centenario y no cortemos esta fecha podemos seguir trabajando animándonos yo sé que no hay apoyo económico pero se pueden hacer muchas cosas un experto en problemas de industrias culturales me decía San Marcos tiene una riqueza cultural que no sabemos explotarla y en todos los campos podemos conseguir probablemente fuentes para publicar pues vienen a San Marcos buscando ciertos textos un profesor argentino llegó buscando un libro de Augusto Salazar un texto agotado este es un texto agotado yo sé que están preparando una nueva edición de este libro de Honorio Delgado y Mariano Iberico bien y disculpen esta espontaneidad simplemente quería desfugarte y vale la pena ¿cierto? tener una alta conciencia de nuestros recursos y de nuestras posibilidades Caos Sachón San Marcos ¡Gracias!